Déjame, déjame el joy suavecito Ay, pero no muy suave que estos están detrás tuyos Ay, no, es que están frente a mi hijo de enojo Chico la y la ganga, pero que chico la y la ganga Chico la y la ganga, pero que chico la y la ganga ¡No vemos! Chico la y la ganga ¡Woo! Chico la y la ganga repetitively C��o de la ganga TK Malta a ser, madre, bella. ¡Habro, mamalo rápido! hacer en lugar...